MÚSICA MÚSICA Gracias. 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 Francisco Camacho. A ver, Pilar, ¿tú hay cualquier opinión? ¿Cuándo iniciaron los trabajos y en qué tiempo se espera que sean concluidos? Bueno, decirte que ya tiene unos dos meses de trabajo. Hoy la visita de nuestro ministro se supone que ya en los próximos meses ya concluya. También decirte que aparte del encache y del remozamiento de la pista, también por primera vez la pista está iluminada. Que eso fue por primera vez también desde el 97, nunca tenía energía y ya se puede practicar de noche aquí. Gracias también a la gestión de nuestro ministro Francisco Camacho y nuestro presidente Luis Sabina, que desde el 97 se esperaba que la pista fuera iluminada y ya en esta gestión ya tenemos luces en la pista del timo de aquí, Luis Julio Muñoz. ¿Ha estado en desuso la pista por los inconvenientes que sufre ante la caída del agua? Decirte que era una problemática porque cuando llovía no se podía practicar porque toda esa tierra se tapaba la pista. Es decir que ya cada trabajo va a ser un tropiezo del agua para que ella sí tenga su curso y pueda marchar y se pueda practicar y los niños recrearse aquí en la pista del timo. Pero te podemos decir también que es necesario. Si hay que parar aquí el tiempo e irnos a un monte como antes, hay que hacerlo porque debemos de dejar que se trabaje. ¿Tú me entiendes? Inconveniente, se practica atletismo. Tenemos el campeón nacional de los 21. 30, 35 aquí cuando está AVE. Está en desuso hace tiempo, pero aquí se practica el atletismo en Maizal, en Jicomé, pero principalmente en Maizal. Ahí es que está el fuerte de atletismo. Cuando dicen ¿y cuál es el fuerte del país? La gente cree que es capital, la gente cree que es Santiago, y es Monteplata y hay Seibo, porque vamos a estar ubicados cada quien en su lugar, porque si a mí me hablaran de fútbol, aquí se practica fútbol, aquí hay jugadores, aquí hay calidad. Si a mí me hablaran un ejemplo de Bámito, nosotros tenemos buenos deportistas, etcétera, etcétera. Gracias Guava, gracias Abel Pilarte. Nada, y aquí a las órdenes, y gracias a nuestro ministro que hoy estuvo presente, no lo pudimos ver porque andábamos en otra diligencia, y el ministro andaba en un recorrido por la región noroeste. Gracias a nuestro ministro, gracias a nuestro presidente, y nosotros estamos aquí para servirle. Somos deporte y así llegó el cambio.